No, no te olvidaré Aunque pasen muchos años No me olvidaré Porque fuiste en mi vida La mujer que tanto amé La que pensé amarla siempre Hasta el morir No, no me olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo Mi querer Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que ya me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No te olvidaré 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 Siempre seré fiel No te olvidaré